¿Por qué Kandam no mata a Player? Durante nuestro recorrido por el Playker, hubieron tres ocasiones en las que Kandam pudo haber matado a Player, pero no lo hizo. La primera fue cuando nos estrellamos con el tren y Kandam nos lanzó hacia un triturador de basura. La segunda fue cuando nos quedamos dormidos en Hogar, Dulce Hogar. Y la tercera fue en las oficinas del Consejo, que nos da un buen golpe en la cabeza y nos deja noqueados. Kandam nos da un mensaje por teléfono. ¡Abandona la cuartiría! ¡Oye! ¡Por ti! ¿Pero por qué no nos mató? Pues en los recuerdos que se logran ver tras el golpe que nos da Kandam, se podría suponer que son recuerdos del pasado de Player. Vemos a Player en la escuela, Player en el orfanato, Player en la playhouse, Player viendo a Huggy Wuggy. Todo esto parece indicar que Player antes era un niño que pertenecía a Playtime Co. También experimentaron con él y al parecer Kandam lo conoce desde la infancia, por eso tal vez le guarda mucho afecto a nuestro personaje principal. Y por eso Kandam no quiere matarlo. ¿Tú crees que Player y Kandam hayan sido amigos en el pasado?